¡Vamos! 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 Saúl Canelo Álvarez vs John Ryder, donde se puede estar viendo este tan esperado combate de boxeo que se avecina para este mes de mayo, pues tenemos a dos luchadores que se enfrentan por el campeonato indiscutible de peso super mediano, y en esta ocasión vamos a conocer todos los detalles que debes saber en torno a este torneo, a este duelo tan esperado. Para los que no lo sepan, a través de las distintas redes sociales como Twitter y Facebook, al igual que en TikTok o Instagram, se está mencionando mucho sobre el combate de Canelo Álvarez, el mexicano tan alabado e idolatrado por muchísimas personas, que es de mencionar que de sus tantas peleas solamente ha perdido dos, contra Mayweather y contra Vibol. Ahora, en esta ocasión va a tener que enfrentarse a John Ryder, un británico que obviamente viene de ganar una pelea desde el año pasado, al igual que Saúl Canelo. ¿En qué horario se puede estar sintonizando esta pelea? ¿En qué fecha será específicamente? ¿Y a través de qué canal de televisión lo podrás ver en vivo y en directo? Pues mi nombre es Jesús Campos y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Saúl Álvarez y John Ryder se suben al ritmo de boxeo que se espera desde hace años, en el regreso de Canelo a México 12 años después. El boxeador mexicano retuvo varios campeonatos frente a Golovkin en septiembre del 2022 por decisión unánime. Por su parte, el Pujil británico ganó a Sass Parker para ganar el cinturón vacante del supermediano de la OMB. Ahora, ¿en qué horario se podrá estar sintonizando este encuentro? Es de mencionar que para los países Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y México, ese partido lo podrá sintonizar el sábado 6 de mayo a las 10 de la noche o 10 pm. Para Colombia, Estados Unidos, Panamá, Canadá y Ecuador a las 11 de la noche. Y para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba a las 12 de la madrugada del día siguiente, domingo 7 de mayo. Es de aclarar que entre los canales de televisión donde podrá sintonizar este encuentro, tenemos confirmado a Azteca 7 y La Casa del Boxeo. Si bien estos son los canales prioritarios que ya han confirmado su participación, se mantiene la expectativa sobre si también este encuentro será sintonizado por 2DN y Spian Deportes o Spian Plus. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando esta pelea entre Canelo Álvarez vs John Ryder? Me gustaría muchísimo saberlo, déjalo por aquí abajito en los comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.